ya 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 estamos de regreso 100.5 radio lo que tú quieres escuchar vamos a abrir la página porque estamos aquí pero un programa un programa con francisco y celestina celestina estás por ahí ya me pasó la batuta bueno compadre pues siga mandando usted los saludos con pita a ver un saludo para nuestros amigos miembros conectados aquí en la página clarita ramírez francisco celestina campos con el mariachi loco voz las chicas sexy y el compa nachito la chicuela de colima gloria vanessa y por supuesto nuestro DJ favorito el Jules de la Sierra jaja no cual compadre cual DJ favorito no compadre aquí estamos aquí estamos muchas gracias por que nos escuchan pásame a celestina de favor para que mande saludos hola celestina como no 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 me están diciendo que yo puse el chiste de la rana no ese chiste lo inventó francisco o que no celestina celestina que se siente estará ahí en los micrófonos una emoción muy grande no se se me pone la piel chinita mira mira francisco mira 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 si de veras de verdad no nunca había tenido exista experiencia si verdad oyes a ver entonces mándale un saludo en inglés a celeste no en español ok por ahí tenemos una complacencia a ver presente la complacencia que por ahí nos pidió francisco quiere la de odiame con alfredo arroyo es lo que tú quieres escuchar 100.5 radio odiame alfredo arroyo es lo que te quiero es lo que te quiero Sí, está bien